Episodio 5 de Bullong, lo continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior y fuera de cámara ha estado cambiándome la armadura, porque tenemos unas armaduras extra que son de la versión deluxe y como veis tenemos estas de nivel 4, cada una te da unos atributos y esta que llevo puesta que es la armadura de Zuke, que vuelvo insisto, te la dan con la edición deluxe y demás, si te la pones entera tienes mucha protección contra metal, pero aparte no es muy pesada, como veis estamos en verde y te aumenta bastante la vida, por eso es que la lleva mucha gente y también mejoramos las armas que llevo, la alabardas dobles y esta espada así que lo he dicho, tenemos más vida que en episodios anteriores debido a esta armadura y seguramente tenga alguna contra, como de que nos partan la cabeza, por ejemplo así que vamos a continuar, no sé por dónde la armadura también, podría mejorarla, vamos a hablar con esta tía y vamos a intentar mejorar la armadura esta casco de zuque la puedo mejorar, solo nos piden dinero, ¿no? para mejorarla ahora nos piden materiales, vale, vale nos piden cuero de rango 3 no tenemos, pero bueno, ya pillaremos así que eso es todo, por ahora vamos a continuar y a ver si no nos revientan llevando lo que llevamos, debería explorar también por aquí la aldea esta, pero bueno sudando.com, nos piramos ya que aquí hemos venido a completar el videogame espero que se esté molando llevamos ya un montón de episodios ¿qué pasa cuando subo un montón de episodios? pues que se me nota cada vez más desganado porque quiero jugar, pero no quiero estar 20 horas hablando pero ¿qué hago? me juego el juego por mi cuenta y no veis mi reacción por primera vez a los bosses pues tampoco sería plan lo malo eso, que nos tiramos un montón de tiempo combatiendo los bosses bueno, las armas se nota que pegan un montón ahora mismo gracias a las mejoras y bueno, los enemigos no me quitan mucho tremenda ejecución a lo seguido el juego está guapísimo eso hay que dárselo sí que es verdad que para PC está optimizado como el culo porque chupa un montón de RAM no tiene sentido y el juego no es que sea gráficamente la polla como para chupar tanto bueno, nos queman un poquito por cierto, también he estado aprendiendo unas cositas que ahora os explicaré si llegamos a un sitio y es que parece ser que los hechizos tienen sinergia vale, digamos a ver ¿dónde se puede mirar los hechizos? aquí en principio no bueno, se puede ver la espiral ¿no? ¿veis? por ejemplo el verde puede al rojo el rojo puede al marrón y eso es lo que hay que mirar vale ahora lo miraremos más en profundidad eh, esplava ritual del caos nivel 2 lo miraremos en algún estandarte como este por ejemplo y es que digamos que si tiramos un hechizo de debilidad a otro tipo a ver digamos esto no lo tengo yo muy claro pero por lo que tengo entendido si le tiramos un hechizo de hielo al enemigo y luego le tiramos otro hechizo de fuego como el hielo es débil al fuego le haríamos más daño al enemigo ¿vale? pero no lo tengo muy claro eso me tendría que ver las debilidades pero bueno deberíamos aprender también más cositas aquí le otorga a ti a tu consolidado un efecto positivo que aumenta la obtención de espíritu al atacar esto me interesa lo de aumentar la bestia divina la bestia divina que por lo visto se podrá cambiar ¿no? fuerza imparable aumenta la recuperación automática durante el espíritu bajo y disminuye el agotamiento automático durante el espíritu alto esto lo cambiaría por otra cosa bola de fuego ráfaga de fuego igual bueno por ahora estamos bien a ver preparación de la batalla será aquí vale configurar las bestias divinas tenemos dos esta que no hemos visto que haga mucho que es de tierra el culín hace el ataque ese de los pinchos pero no pega y esta por lo visto te cura un montón el dragón así que yo creo que nos renta más esta es como una curación extra gratis suministro refuerzos estrategias tal hay que mirar bien porque estamos jugando sin mucho conocimiento del videojuego y hay que estudiar bastante el tema de las debilidades centrarse en dos ramas para aprender los hechizos de por ejemplo de hielo si le tiramos hielo y luego hacemos hechizos de fuego le pegaríamos más al enemigo ese tipo de combos hay que sabérselos todos y habría que centrar las build en dos tipos pero claro también los tipos vamos a matar a este los tipos también tienen los tipos también tienen sus ventajas por ejemplo subirse lo del metal que sería lo de aumentar la carga del equipo pues son atributos que te fijarías en un dark souls valiéndote verga el tema del tipo en cuestión lo que importa son los atributos si el rojo sube ataque que vas a hacer subirte el rojo no te vas a fijar en que haga sinergia con otro tipo estos man tiran rayos también también las armaduras no solo protegen contra ataques físicos sino también ataques mágicos de un tipo en concreto esta era resistente al metal pero las otras los otros tipos nos reventarían ¿no? vale es el nivel 7 esto me recuerda un poquito a la zona de Kyobu vamos al tejado porque aquí hay unos man como veis tenemos un montón de vida ¿veis? hay que matar primero al mago esto es muy como Sekiro que si hay un mago que que tiene poseídos a a ciertos rivales potenciándolos primero hay que matar a los magos en Sekiro eran unos tíos con una campanita ¿no? puede ser bueno nos hemos gastado todos los estus eso para empezar por suerte aquí hay una un estandarte vamos primero por el fuerte ¿no? supongo ahí ejecutando ya nos hemos cargado a todos ¿no? ¿verdad? uff estoy poco concentrado es el tercer episodio que me grabo hoy pero bueno apetece jugar no podemos subir de nivel todavía otra cimitarra me gustaría me gustaría encontrar cimitarras dobles que por lo visto son la polla o espadas dobles también hay que contar que ciertas armas escalan con con madera ¿no? que sería lo que nos da la vida el atributo verde vaya y nosotros hemos subido pues bastante del verde y del rojo vale este man ya se sube directamente a pegarse no veo estandartes aquí hay un cofre así que lo he dicho parece fácil pero no es tan fácil es como si a un souls le metes en cada atributo ya sea vigor defensa vitalidad estamina lo que sea le tienes que poner un tipo ya sea fuego hielo o lo que sea entonces ya tienes que andar pensando los combos que vas a hacer ahí arriba hay un estandarte ¿cómo subo? tiene que ser por dentro ¿no? pero si esto no se abre ¿y este tío por qué no se va por el fuerte? ¿y por qué se va por ahí el otro? irá por el arquero primero ¿qué cabrón es? me pasa por seguir al NPC de mierda ahora es nivel 9 el perro ese vale vale vamos guay vale a estos tíos habría que darle cosas pero es que no me sobran materiales cuero de rango 2 ¿qué nos pedían para mejorar esta armadura? cuero de rango 3 puede ser allí hay otro estandarte voy a intentar matar a este voy a intentar matar a este de una vale bien ahora toca el problemático vale ya podemos matar al de arriba que se vaya este tío o ya se la ha cargado ahí no puedo subir ese tío hostias por detrás veis el dragón este crea un área al cual te está curando todo el rango había un atributo que podía subir para que el tema de las invocaciones tengan menos cooldown pero iron orrick vale alquero fuera ah que aquí no había nada era un farol todo el rato voy a aumentar la moral a este porque no tenemos mucha oscura ah que explotan vale nos hemos saltado un montón de estandartes con la tontería por aquí será el camino principal pero hay que pillar más estandartes ¿por qué? porque son poder fuera de rango 3 vale eso nos sirve para mejorar esta armadura en concreto pero la pregunta del millón es vale esto lo puedo tirar ¿cómo llegamos al estandarte que hemos visto antes? ese de allí por aquí aquí hay otro estandarte ok pero son chiquititos ahí no se puede subir de nivel y tenemos ya para subir un nivel cuero de rango 2 Messi ah vale por ahí es como una salida no es una entrada habrá que dar toda la vuelta por algún lado entonces es obligatorio ir por aquí estoy perdido también os lo digo me gustaría llegar ahí de un salto que igual se puede no eso es un enemigo no es un estandarte hay que tener cuidado porque hay un tigre ahí no veo estandartes de hecho hay más de un tigre ahí no puedo llegar de un salto ¿no? muere perro y si hago así Dios como me va a poner el tigre este Dios como lo sé bueno más o menos a mierda lo he reventado si vale vamos a subir de nivel aquí que ya va tocando que subo no lo sé igual un poquito de agua vale esto el espíritu es la postura porque al usar los hechizos lo que consume es barra de estamina o sea de postura así se nos pone en negativo así que no sé vamos a subir a otro nivel ahora ahora cuando lleguemos a 9700 era ¿no? esto me recuerda mucho a Ishin Zon cuando llegábamos a Genichiro vaya de verdad donde el tigre había más cofres no los hemos pillado muere perro hay que llegar a ese estandarte como no lo sé 4 de 6 y 3 de 7 nos faltan un montón madre mía hay que potenciarse más para el boss así que allá vamos en busca de más estandartes esta puerta se podrá abrir ah bueno tesorito tesorito rayitos pero bueno es de nivel 10 el que vimos antes era de más nivel ¿no? 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 Le he curado, no veo una mierda. Vale, estaba a full focus porque en el episodio anterior nos vimos en una similar con un pollo de estos y ese pollo nos destrozaba, pero también tenía bastante más poder. Podemos subir otro nivel, lo cual no me disgusta y vamos a trepar por allí porque seguramente nos lleve al estandarte que hemos visto por el otro lado. Vale, más cantidad. Debería subir la vida también, pero bueno. Hay otro estandarte, pero aquí ya hemos estado o no? Veis a ese mago que nos tira fuego, nosotros deberíamos tirarle hielo. Pero como nos la pela. Vale, esta cueva debería ser la clave, deberíamos bordearla por aquí y salir por acá. No, pero esta tiene que ser la cueva que conecta todo. Bueno, one shot. Aquí ya hemos estado, cierto? Buena ejecución. Buena ejecución. Esta cueva no conecta un culo. No, 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 no. O si. Esta onda nos deja. En la aldea otra vez. Lo de los hechizos habría que mirarlo a ver. Tenemos cinco puntos de esto. Niebla. Carámbano. Carámbano. Nos da velocidad de movimiento. Descarga venenosa. Configurado los hechizos. Vamos a cambiar la bola esta de fuego. ¿Qué más? Esto es pura defensa. Absorber vitalidad. A ver, esta ya la tengo. Bueno, vamos así a ver cómo sería esto. Nos quita toda la maldita barra de postura. Hemos vuelto al inicio como quiles. No sé, vamos por aquí a ver. Sudando de todos, como es obvio. Ostras. Estandarte. Tal. Vale. Ahí hay un tebrecito. Y aquí tiene que estar el boss, ¿no? No, digo yo. Detrás de esto hay un boss. Segurísimo. ¿O no? Es muy lento el casteo del fuego. Oye. No, entonces no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Vuelta. Suerro. Muele, perro. eh, que me matan, que no es broma uff es muy lento el casteo de esto ah, bueno aquí estoy llevando la espada esto no era un estandarte, que timo hay otro gigante aquí de esos dos más una invasión what the fuck esto que es, el dark souls si, si, en toda regla una invasión del dark souls a ver, le voy a dar moralidad a este tío bueno, moralidad subirle la moral, vaya ah, bueno vale, hemos matado a este man pero hay otro que nos está reventando nivel 17 aquí toca que correr no tenemos estos a ver, pillas esto bueno, por suerte es debilucho y aquí tiene que haber alguna esto, hostias ahí está el estandarte pero, uff era obvio está jodido esta zona a ver, donde nos deja el punto de control aquí en la puerta por lo menos hago algo vale, cristal de vena de dragón eso significa que podemos aumentar los estus esperemos que esta vez sigue así respawnará el gilipollas este como se ha aumentado la moral a este tío así vamos a intentar derrotar a todos estos de aquí nivel 20 el perro uff me ha hecho caca me han matado al compi no, no te lo cargues vale, casi lo tenemos casco de campeón y elixir me voy a tomar primero lo de la vena del dragón para tener un estus más polvo curativo polvo curativo polvo curativo de dragón es un polvo fino considerado a partir condensado a partir del poder espiritual que fluye por las venas del dragón restaura los PS gradualmente ah, este es consumible entonces este vale, ya tenemos un estus más esto no sé qué hace vale, esto nos protege contra el frío vamos a subir otro nivel porque va haciendo falta y ya se viene boss no parece 6 de 6 pero aquí no parece haber una área de boss seguramente el boss de esta zona tenga trueno así como elemento y no sé ni por dónde sea el puto boss que no quiero luchar perros o sea, en algún lugar de por aquí tiene que ser eso está claro ¿por qué? porque si no vámonos de aquí crack no sé qué será esto aceite del despertar será por algún tejado no o sea, si no por aquí tanto escalera por aquí oh dios por dónde es el camino qué es esto otra del gran maestro de la sabiduría vamos a ver una tabla una tabla que apareció en una fortaleza de Wonsong Tong parece que el autor es Zhang Yao he seguido sus enseñanzas y he ofrecido el elixir a miles de mis devotos ¿cómo es posible que estemos tan lejos de destruir al ejército imperial? si los cielos aún favorecen a la casa de Han es mi labor asegurarme de que el cielo amarillo se haga realidad ok de hecho la flecha nos indica por aquí ¿no? no me digas que es esta puerta todo el rato madre mía en serio era esta puerta todo el rato ojo ojo Vale, si viene boss. A esto hemos venido. Vale, buena primera hostia, buena stun. Me voy a curar ya con esto directamente. Efectivamente tira rayas. Y veneno. Imagino que esa será su sinergia. Veis como que se me activan el fuego y la curación por algún motivo. El juego quiere que haga eso. Será una sinergia. No creo que haya mucha pantalla de carga aquí. No hay cinemática. Vale. No hay cinemática. Vale. Vale. Claro, si hago muchos dashes, me stuneo yo solo por heal. Vale, no me sé el timing de ese ataque, tarda como mucho en cargarlo. Vamos, vamos, que se puede. Debería venir con más estandartes, me faltan tres. Pero bueno, así estamos bien, supongo. Mejor que con dos. Vale, primera hostia que me como, segunda hostia que me como. Vale, guay, eso es lo que pretendíamos. Vale, guay. Gira bien, don perro. O algo en la estamina. Ha pillado al otro. Pinta bastante jodido este boss, bastante, bastante jodido. Derrota bastante. Let's continue. Vale, le voy a tirar moral a este. Así para empezar. Y ya que empiece fuerte el chaval. No veo. Mierda. tengo que aprenderme el timing de los ataques críticos eso es todo ya hemos aprendido que este juego va a deparrear los críticos perfecto y el resto sobrevivir no tiene más no le he dado moral, bueno da igual ahí está le quito un montón con la ejecución vale tenemos el dragón hay que usarlo mierda y me coge por suerte me curo vale me tiro un poquito de defensa contra lo físico mierda revivemos a este man puta viña no y este tío que hace mierda estaba buscando al compañero no le veía será que estaba muerto bueno debería de no preocuparme por el compañero si se muere que se muera y ya está estaba ya casi muerto no me jodas no le quito una mierda no le veía no le veía no le veía no le veía hay la postura podemos abusar un poco incluso que tiene muchísimo delay esa mierda de ataque no sé cuándo darle bien cuál es la otra opción a spamear el B así de casualidad lo parreo voy a tirarle moral mierda ahí está vamos a tirarle moral mierda vamos a tirarle moral mierda de repente ese ataque ha tenido menos delay pero bueno es muy importante tirarse la defensa habrá más niveles de defensa aparte de este que tenemos ¿qué ha dicho? esa es estos golpes es que les quitan muchísimo dios dos seguidos es como tu match ah bueno me mata estaba un golpe para hacerle otro crítico madre mía que mala suerte no sabía que había que hacerle otro segundo parry pero bueno ya lo sabemos que esa posibilidad existe ahora tenemos dragón así que que nos engancha pinta feo vale menos mal bueno estamos vivos vamos a ver vamos a ver muere perro esa es mierda ya no me quedan estos levanta perro nada por levantar al tonto este el delay depende del pibe del enemigo es cuando le da la gana, punto no tiene más omg, omg omg, llevamos una hora de episodio bueno y esto me pasa por tabular osea si me tiro todo el combate dando dashes me quedo sin postura y al primer golpe que me de boom joder me 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 muere perro me 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 recuerda a este como se llama? Al sacerdote ese que no es Maliketh del Elden Ring, el que va antes. No me acuerdo el nombre. Pero me recuerda un montón a ese. La bestia clérigo se llamaba. Joder, que me reventa. A este le van a reventar lo que es ya. Ahí está, reventado. Esa es. Ajá. 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 No estoy vivo, no lo sé. Ya no quedan estos. Ah, me morí. Hay que venir con dragón y que el otro tío no se muera. Ahí justo se nos había cargado el dragón. Que quieras que no, ese es un rato de inmortalidad, sin más. Tenemos cinco estus, hay que aprovecharlos bien. Nerda. Ya cagé. En esta no voy a usar el dragón, porque hemos cagado ahí un estus muy gratuito. Ahí está. Ah, cagé. Le quedaban un par de toquecitos, eh. Por eso me quería arriesgar, pero bueno, da igual. Carga rápido, que quiero videojugar. Voy a tirarle un poquito de estamina de esta. O como se llame. Subir la moral al equipo. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. No, me cogió. Pinche perro. A la otra. Y me morí. Pensaba que iba a hacer el rayo de la cabeza. En fin. Todos pillarle el truquillo. Me puede la impaciencia. Hay que aguantar el combate hasta que salga el dragón. Si es que no tiene más. Y este arma es una mierda. ¿Cómo se cambia? Mierda. Así no es. Vale, primera hostia de gratis. Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mierda. 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 Si hubiese rebotado ese segundo ataque. Ya estaría casi. Ah. Qué jodidos este juego. Cómo mola, eh. Por cierto. Recomendadísimo. Pues nada, así. Madre mía, me ha dado un ataque de tos aquí. Me muero. Vamos a seguir muriendo como Krillin Sin gastar mucha voz No vaya a ser Madre mía La puta cosa Esta no cuenta Madre mía El espíritu bajo Es la barra de postura Tiene que serlo Entonces el otro que es Poder Sin más Cúrame perro Vale, primer tío esa es esa es madre mía, con tos y todo toma toma perro, lo que me ha costado hoy lo que os digo, es hacer las contras a los golpes críticos no tiene mucho más y un poco de tos bueno, cinemática, supongo y acabaré el episodio, estoy de la garganta ya he hecho una mierda OMG ¿Claro? ¿Claro? ¿Cuándo te voy a hacer la economía de un paseo? ¿Everas 당ar una fuerza de ventrilo? ¿Everas un pocado de guerra? ¿Everas un golpe de guerra? ¿Everas un golpe de guerra? ¿Everas un golpe? ¿Everas un golpe? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los medallones estos son Digimons, supongo. Supongo. ... ... ... ... ... ... ... ... y con los cascos de comandante turbante amarillo tenemos un montón espadas de caballero aunque estas de daño no están mal por ahora las hemos mejorado un par de veces así que 10 de 10 y con los pasos de caballero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas son las que llevo equipadas Que las hemos mejorado Están a más dos, te lo pone, vale, vale Estas están a más uno Encontradas ya Más uno Y estas las podemos vender Así que nada Vamos a dejarlo por aquí Porque tengo la garganta hecha una mierda Y ya en el próximo episodio se viene algo chido Ah no, no sin antes subir de nivel Subimos de nivel y ya lo dejamos Vale Un poquito de espíritu, ¿no? Lo dejamos así Así que espero que os haya molado gente Ya sabéis Like, compartir, suscribirse, etc ¡Suscríbete al canal!